En sesión del día 9 de marzo del 2017, es decir, el jueves pasado, en sesión ordinaria el Consejo Académico, después de analizar una serie de factores, de variables que inciden sobre el proceso de admisión tomó una decisión. Esa decisión obedece, como lo acabo de señalar, a varias razones que es necesario darlas a conocer a la opinión pública, a la comunidad en general, para la tranquilidad de que efectivamente la Universidad de Córdoba va a garantizar la total transparencia y objetividad en el proceso de selección de los estudiantes que aspiran a ingresar a los distintos programas de la Universidad de Córdoba. El Consejo Académico toma la decisión, bajo el contexto de la situación financiera de la universidad, de la crisis presupuestal por la que están atravesando todas las universidades públicas del país, incluyendo la Universidad de Córdoba, entonces el Consejo Académico toma la decisión de no aplicar el examen de admisión en 2017-2012, o sea, para este segundo periodo. ¿Qué significa exactamente lo que acabé de señalar? Que para el próximo semestre, el primer semestre del 2018, la universidad sí va a aplicar el examen de admisión, pero ese examen de admisión no va a ser el examen que venía aplicando la universidad a través del contrato con la universidad nacional, sino que la Universidad de Córdoba va a conformar una comisión técnica para que elabore su propio examen de admisión. No lo vamos a contratar. Y entonces ese equipo técnico se va a reunir con las distintas facultades, los distintos programas, para determinar cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta que, entre otras cosas, con el examen que veníamos haciendo de admisión, no se tenía en cuenta algunos requerimientos que nos estaban formulando, que nos estaban haciendo jefes de departamento, decano, porque esta era una prueba general para todos. Indistintamente del aspirante sí tenía interés de ingresar a derecho o tenía interés de ingresar a ingeniería de alimentos, se hacía la misma prueba. Ahora nosotros lo que queremos es realizar unos exámenes de admisión que respondan mucho más a las necesidades que tienen los programas de vincular a aspirantes, de vincular a estudiantes con unos rasgos específicos desde el punto de vista de su vocación, desde el punto de vista de su perfil cognitivo. De tal manera que ahora lo que nosotros pretendemos es que la universidad elabore, diseñe su examen de admisión y lo aplique. De tal manera que hay unos mecanismos que en este momento le deben generar tranquilidad a la opinión pública, a la sociedad en general acerca de estos exámenes que, a pesar de no realizarse en esta oportunidad, pues se garantiza por parte de la institución, por parte de la administración, por parte del consejo académico, por parte de la universidad, se le garantiza a la sociedad en general el manejo de este proceso de manera totalmente transparente. Así de que ese es el proceso que continúa, esos son los criterios, esos son los fundamentos fácticos, los fundamentos económicos, técnicos que se tuvieron en cuenta por parte del consejo académico para tomar la decisión que ya ustedes conocen.